Muy buenos días, vamos a iniciar sesión número 28 de la comisión de crisis de calle escánsito hasta el momento de nomenclatura, le pido a la legisladora, ¿cómo es lista? Con mucho gusto, señora Flores Padilla Gutiérrez, María Jesús Gómez Carrillo, María Gisela Alcalá González, su servidora presente, ciudadana Eficial Ejemplo González Álvarez, Ciudadana Roberto de Negación López, ¿qué presenta tiene forma? Bueno, vamos a ver el edificio, como punto uno tenemos, bueno primero, está mejor a probarlo en el día, ya tiene que irnos sumarnos, tendremos la propuesta de la legislatura para las venidades encontradas dentro del sabio jurídico denominado punto andaluz, este se encuentra un árbol de lo que es Lomas del Real, en frente de San Ángel, y tenemos el visto bueno ya del arquitecto Alfredo Hernández, el departamento de apariación, en donde dice que son cuasas autorizadas, lo que es el circuito Marqués del Ario, circuito Sacromonte, circuito Triana, San Basilio, de Arlo Cáceres Contimidual, de Tigres y Contimidad, de la Reyes Contimidad, la Avenida Madre de Arlo es Contimidad, entonces el árbol esto bueno, este, no sé si ustedes tendrán un árbol de continuación, ¿quién? Sí, aprobó la audiencia, sí, el de las... ¿Aprobado? Sí, el de las... Bueno, como punto número dos, tenemos otra herramienta que es, es una solicitud de José Hernández Hernández, y esta es de San José de Gracia, ellos están solicitando el nombre de privada Miriam Zapata, localizada alrededor del centro de la producción de San José de Juan Carlos Seliglópez, aquí está el croquis, y viene, no estoy diciendo, el maio, el que están solicitando que es El Miriam Zapata, que es una pelusa. Pero no... Sí, no, es nuevo... Es nuevo. Ay, esos son unos de San José de los otros. ¿Son de platura de aquí? No, no, el trazo, el refaccionamiento no es muy interesante. Bueno, acá ya está. Lo que está soltando más es la privada de Medellín Zapata. Que es lo que está, parece así como un circuito. Una viabilidad interna. Sí. Pero como parece que ya está el refaccionamiento nuevo, ya está como el fin de esta. Y la que ya existe es en Medellín Zapata, por otro lado. Sí. Como es un circuito privado en Medellín Zapata. Sí. ¿Te habéis visto una camilla de planeación de arquitecto en Pedro? En donde dice que no es Pedro. Ya, en el trazo. Ahí está. Déjame checarla. Medellín Zapata es... Cinco de baño. Sí, sí. Es la de la parroquia. ¿Cuál es la que baja de la parroquia? ¿No? Medellín Zapata es la segunda. Es la cinco de baño. Sí. ¿Sí? Pero entonces es la cinco de mayo, ¿correcto? Ahí donde se ponía, donde estaban los taxis. Sí. Esa es la cinco de mayo. ¿Sí? Sí. ¿Allá por qué estás en el centro? No. Está como a seis, siete cuadras el centro. Ah, ¿y por qué? De la parroquia está como a siete cuadras. Ahí le veo la curiosidad que hay en el centro. Ahí está. Y ahí está ya la misma calle, la que está allá. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. ¿Debe ser suerte en la baño? Sí. Está saliendo. Bueno. Ahí está. ¿Dónde? ¿Inicia el tamaño? ¿Por acá? Esa es la cinco de baño, ¿o sí? Yo conozco ya. ¿Quién me lo manda? Bueno, pues entonces ¿Vamos a estar de acuerdo? ¿Vamos a estar de acuerdo? ¿Todo esto es lo que es curioso, verdad? ¿Va a estar como modificado? Gracias Bueno, pues, tengo Bueno, no es un punto malo, pero sí quiero comentarlo Para la siguiente comisión Voy a poner ¿Dónde es esta información? Nos recordamos todo para poner la mesa Hemos tenido dentro del transito Mi director de transito ha tenido varios problemas Con lo que es La druva Cada empresa Está comiendo un costo muy diferente Entonces no nos podemos Posicionar a uno solo Porque nos verían mal Ni al más barato y al otro tampoco Entonces queremos No sé qué les parece Ponernos por la mesa, agregamos Los empresarios a decirles como también te ponen es un costo un costo promedio pero si que sea un informe un tabulador ¿puedo tomar la palabra? sí, claro existe tabulador por zona y por ciudad en cuanto a banderazo en cuanto a kilometraje y en cuanto a pensión ya existe existe tabulador no depende de nosotros sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ellas son quienes lo regulan si he escuchado el tema de algunas personas de que se están manejando costos inversos y con respecto a lo que usted comentaba de que se negociara un auto con justicia sería que fuera un auto que tampoco se está manejando y que ya va a ver en su momento una semana o una semana o una semana eso sería lo ideal en el ámbito federal así lo estará manejando ¿por qué? porque cada uno de los demás tiene un país que lo interesa independientemente que haya propietarios más holgados otros que no existían no, no, es decirlo si tu persona siempre le abraza a uno pues se lo interpreta así se ha estado trabajando de esta manera y ya lo esterné con el señor presidente con el director porque no sé y esa sería más sano un rol y siempre se llevó siempre se ha llevado un rol y eso lo tiene la copia el director lo tienen los dos ruedas y el director de seguridad pública de quien le pide directamente de la edadita exactamente yo no lo había solicitado por acercamientos de diferentes personas porque definitivamente no lo sé bueno, qué bueno que saque el tema desconocía eso hubiera sido muy bueno que lo hubiera sometido a la admisión antes de computarlo por fuera pero qué bueno directamente directamente con el director de la edadita ahorita ya yo lo estoy suspendiendo ahorita aquí porque si ya va hay gente también que se me acercan el director incluso y pues si hay un código o un reglamento que dice de ahorita que la leyenda la madre pues habrá que ver y que se respete porque al final del mundo está respetando los empresarios que están aquí cobran este ahora sí es que asumir la pedrilla bueno eso así es porque no es correcto entonces nada más quiero una cita que le pone para ti que nos traiga ya la el documento de las tarifas de las tarifas que me traiga más o menos cada empresa cuánto está cobrando sentarnos junto con él y someterlo para ver pues que pues agarrar una tarifa como estamos contando y verlo como empezar ¿no? 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 tanto a ti te toca y más que no sé según el saco la pedrada se les permitió empezar a lo hacerlo y ya llevarían estos haciendo eso y definitivamente si hay quien se ajusta a la tarifa y si hay quien hace lo que le da la tarifa así es bueno presentará aquí la tarifa ¿Cómo está el elemento? ¿Cómo está el elemento? ¿Cómo está el elemento? Sí, sí. ¿Pero está bien el elemento? Pues, la verdad es que, bueno, después de eso se da muy fuerte, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por su apoyo, 100 soladas, 10-15 minutos, te da por terminada esta sesión, muchas gracias. Gracias. Gracias.